Hola hola amigos y amigas de Ecuador y del mundo entero, te saluda tu amiga Miriancita Vega, tu florcita del amor. Quiero extender un abrazo y agradecer a cada uno de ustedes de todo mi corazón por el apoyo y confianza que nos han brindado. Invito a que vean y disfruten de mi nueva primicia musical de mi propia inspiración. Para contratos comunícanos al 0988 67 27 25 y al 099 33 00 898.